... Bueno, es un concurso a nivel nacional que tuvo lugar en Buenos Aires, que es de la Asociación Amigos del Museo, FADAM, donde nos invitaban a ir a una convocatoria nacional, donde nos invitaban a participar para tener un rincón de arte en la escuela. Lo que hicimos fue hacer un proyecto que tenía que ver con personalidades destacadas y como es el primer año que participamos en esta clase de concurso, trabajamos sobre la personalidad de Albert Einstein, que es el que nos da nombre a la escuela. Bueno, felices de representar la provincia y sí, fuimos preseleccionados tres escuelas de acá de la provincia de San Luis y bueno, obtuvimos el premio Tobias y Luca Brem. Trabajamos como tipo batalla naval, sacamos unos retratos pixelados que había de un autor brasilero que presentó esos retratos con los cubos mágicos, los Rubik. Entonces ellos lo que hicieron fue llevar ese Rubik al papel, que eran unas hojas cuadriculadas comunes, con lápices comunes, y lo que hicieron fue pintar de acuerdo a todo lo que era como una batalla naval, de las 1, a 2, a 3, a 4, así. Entonces después lo pasamos a las tapitas y pedimos colaboración a Identidad ULP, que nos facilitó las maderas, son los soportes, y bueno, después cuando ya hicimos como un rompecabezas y después lo fuimos armando en la pared y quedó finalmente la imagen que pueden ver ustedes atrás. No, agradecimiento, sí. Primero a Fadán por darnos la posibilidad de trabajar, de mostrar todo lo que venimos trabajando todos estos años en la escuela, porque quizás a veces no participamos en concursos, pero sí por ahí siempre invitamos a las familias, a la comunidad toda, es una escuela de puertas abiertas. ¡Gracias!